Hoy es jueves, me he levantado temprano con el alba porque hoy es la primera vez que vamos a cortar lechugas, con unas 150-160 lechugas que las tenemos vendidas. Entonces vamos a cortarlas ahora tempranito y antes de todo pues he tenido que dar de comer a todas las gallinas, a los gatos, a los perros y he hecho estas cajas que donde van a ir las tengo que enviar por una guagua, he hecho agujeros a la caja. La llevamos a Ocoa, la metemos en una guagua y se la llevamos a Rodolfo que es la persona que vende productos orgánicos en la capital. Como he dicho, esta es nuestra primera salida de productos, nuestras lechugas, que este año, pues bueno, esta temporada no se ha dado muy allá, que a nosotros afortunadamente se nos ha ido dando. como toda la mañana se amanece pues con la harina, como lo llaman, y aquí están nuestras reinas del día de hoy, nuestras lechugas. Bellas y hermosas. Mi navaja extremeña y amor, paz y luz, gracias hermanos. Nosotros estamos sembrando con la luna, o sea, sembrando, haciendo el semillero con la luna, en base a la luna. Todo lo que es hojas, como la lechuga, la rúcula, etcétera, tiene su momento que es cuando la luna va de nueva a cuarto creciente, ¿no? Ahí es cuando se hace, miren que lechugas, señores, miren que lechugones. Es ahí que nosotros hacemos los semilleros de lo que son todos estos productos, de lo que son todos estos productos, ¿no? y entonces los que son todos estos productos. Las informações de la televisión, las lechugas, las lechugas, las lechugas. Bueno, ya las he cortado y las he colocado acá abajo, que hay 154 lechugas, luego van en esta caja y de aquí, pero vamos a coger unas lechugas más, que son estas tremendas lechugas también, mire que bonitas son, que es un delicatese de lechuga esta, así como la otra, son verdaderos delicatese, son suaves, no amargan, o sea, son, entonces vamos a recoger otras cuantas de estas, este es otro tipo, es como la que hemos visto, pero la hoja es diferente, y este pues como os he dicho, ya me voy a quitar este, ya no hace tanto frío, aquí ha hecho, bueno igual que hace una ola de frío dentro de Europa, aquí se ha adelantado al invierno, y joder, ayer estábamos por la tarde a 16 grados, que para el Caribe es una temperatura muy baja, en otros países eso en manga corta, ¿no?, pero aquí a una altitud de 800, 900, húmedo, pues aquí se sentía frío esta mañana, pues igual, pero ahora ya con todo este trabajo, pues la calva ya me ha cogido la temperatura, 89 y 90, 82 y 90. ¿Necesitas algo de Ocoa? ¿Necesitas algo de Ocoa? Acuérdense de la, de la, de las espinas, de los, de los gatos, yo sé, yo dejé la puerta cerrada para eso, para que no me vayan a entrar, vamos a un desorden. No necesitas nada de Ocoa. Bueno, nos vemos después de comida, yo creo ya. Cuídate, no te mojes. Cuídate, no te mojes. ¡Vamos! Gracias. Gracias. Y nada, esta es nuestra primera venta, nuestra primera salida de productos de Albaté.